¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y nos encontramos en el showroom de Bandai y se preguntarán ¿Qué hago con una espada pirata en mi mano? Pues bueno, de los creadores de Ladybug tenemos algo increíble que Marianita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mari. Pues tú nos vas a platicar qué es esto, que es esto de Zack Storm, ¿verdad? Sí, está padrísimo. A los que ya conocen a Miraculous Ladybug van a saber muy bien quién es Jeremy Zack, el creador. Ahora decidió, después del éxito de Ladybug, que quería hacer una marca más para niños, una serie de tele y nosotros como Bandai, al igual que Miraculous, traemos los juguetes. Es una serie que está en Discovery Kids, transmitiéndose desde julio de 2017. Ya llevamos casi seis meses, entonces nosotros vamos a lanzar en marzo, abril, la línea de juguetes. Y tiene cosas padrísimas. Lo que les puedo decir primero es que él es Zack, el protagonista. Y es un surfer, es un niño surfer, que buscando la mejor ola, resulta que va a dar al Triángulo de las Bermudas. Cuando llega al Triángulo de las Bermudas, conoce a gente súper extraña, súper rara de todos lados y encuentra un barco pirata. Este, tiene como, junta como a toda su tripulación para el barco que se llama Chaos. Ahorita se los enseño. Y aquí lo interesante es que él encuentra una espada mágica, que es la que trae Mari, que se llama Calabras. Y Calabras habla y tiene poderes. Y esos mismos poderes se los otorga Zack. Entonces Zack es como el suertudote que tuvo a Calabras. Y ahora el malo que es Skullibar va a tratar de atacarlo para robarse a Calabras. Es una historia que está muy divertida, la verdad. Y en la línea de juguetes, tenemos cosas padrísimas porque Bandai, además de hacer los juguetes, desarrolló una app que se llama Super Pirate, que ya está disponible en México, en español, desde noviembre del año pasado. La pueden descargar. ¿Y qué tiene de padre? Que para tener recompensa, subir de nivel, puedes comprar los juguetes de Bandai. Y en todos los juguetes vas a encontrar una moneda como esta, que por atrás trae un código QR y lo vas a poder escanear en tu app y cada una te da diferentes rewards. Puede ser monedas, dinero, tesoro, armas, aumentar velocidad, descubrir nuevos mundos, abrir nuevos vehículos. Dependiendo del color, es el premio que ganas. Entonces, la primera item que obtenemos es un paquete que va a traer cuatro monedas, que esto es como dinero en efectivo. Aquí lo que pensó mucho Bandai es, a la mamá no le encanta pagar con la tarjeta de crédito, algo digital para una app que el niño está jugando, pero si compra esto físico que la mamá está viendo, son recompensas en línea en el mundo digital a la hora de escanearlas. Qué bien pensado está eso para cambiar la rutina y romper el esquema para que la mamá se sienta menos invadida con la tecnología hacia el niño. Exacto. Entonces, compra físicamente los juguetes, pero obtiene recompensas inmediatamente digitales en la app. Entonces, la línea, como les decía, está compuesta de las monedas, los personajes de tres pulgadas, que esta es su tripulación, es un vikingo, un alienígena, un fantasma, este es el malo, ese es Colibar. Y cada uno trae, si se fijan, una moneda roja, esta te va a desactivar a ese personaje en la app. Si yo compro a Zack, me desbloquea a Zack. Pregunta rápida, ¿estas figuras tienen punto de articulación? Veo cuatro. Sí, traen codos, hombros, rodillas, son ocho articulaciones y vienen con un accesorio. Perfecto, eso es muy importante para que el niño pueda jugarlo más. ¿Qué más hay? Después tenemos el vehículo. Como sabrán, les dije, Zack era un surfer, entonces este es como una tipo surfboard, pero que vuela en el Triángulo de las Bermudas y es uno de los vehículos principales que usa Zack. Entonces, está padrísimo. Está bien cool, yo quiero una. En Playsets tenemos la isla de Sino, que es la isla de hielo, donde viene una figura de Zack exclusiva con una transformación de Calabras, que es la de hielo. Si se fijan, trae su moneda, entonces te va a desbloquear la isla de Sino en la app. Qué cool. Esta es la isla Marituga, que es una isla un poco más grande, también trae su moneda y una figura especial. Esta no la vamos a traer ahorita en Spring, pero sí va a venir más adelante, probablemente para Fall. Para que estén pendientes de todo lo nuevo que puede llegar con respecto a Zack Storm. ¿Y qué más tenemos? Sigue la espada de Calabras, perdón, que viene en dos versiones. Como les decías, Calabras tiene siete transformaciones diferentes, según los siete mares del Triángulo de las Bermudas. Entonces, tiene siete puntos en el círculo de la espada, ok. Todo tiene que ver, cuando veas la serie te vas a enterar, porque esta es la espada normal y este es el modo hielo o sino, ojo de sino, que es de hielo. Va a venir en un primer asombre en estas dos. Y por último tenemos a uno de los ítems más padres de la línea, punto de vista, que es el barco Chaos. Chaos tiene vida propia en la serie y puede volar, sumergirse y navegar. Y este tiene como un poco, puedes transformarlo, obviamente, para que tenga, para que vuele, para que navegue, para que se sumerja. Y también trae su moneda. Este es el ítem que te desbloquea lo más poderoso en la app, que es su nuevo mundo. Me encanta como todo está vinculado tanto en, como significados, como con la app. Eso está padre, porque ya llevas el modo de juego más allá y no te quedas solo aquí en lo físico. Lo que pensaron los de Bandai es, dijeron, los niños ahorita están en la tele, pero también en el móvil y también quieren juguetes. Entonces, ¿cómo conectamos las tres? Porque, de hecho, también la app tiene una parte donde puedes sincronizar el episodio que estás viendo en la tele y te abre una batalla especial. La batalla que están viendo en la tele la puedes pelear en la app. Entonces, eso quisieron hacer el niño que le gusta ver la serie, pero que también le encanta jugar en la app, pero que le encanta tener juguetes que aparte le van a dar recompensas digitales. Ok, muy bien. Wow, estoy en shock mental. ¡Qué padre! Sí, y bueno, lo que todos se preguntan, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Mira, inicialmente vamos a salir ahorita en marzo, abril, como más limitado en algunas tiendas departamentales. Les vamos a confirmar cuáles exactamente, porque todavía no lo definen. Va a ser en algunas departamentales y para temporada de agosto-septiembre ya estaremos probablemente en más tiendas, pero les podemos ir avisando conforme vayamos teniendo confirmado. Claro, y obviamente de nuestra mano, pues pueden contar con que les avisaremos conforme vayan saliendo a la venta. Y pues muchas gracias, Marianita. Está increíble. De los creadores de Ladybug, pues traen Sack Store. Va a ser exitosísimo. Pues bueno, muchas gracias Juego, amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y ¡adiós!